hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy Héctor esto es el área del consultor natura con el review o reseña del óleo para afeitar que renueva hidrata la piel este es el nuevo salió en el ciclo 8 yo lo adquirí este en el kit líder del ciclo 7 así que me di a la tarea de probarlo que hace este óleo a diferencia de los geles o cremas de afectar que conocemos normalmente bueno parte de que hidrata ayuda a en este caso si tienes pues mucha barba a que la model es a que la puedas cortar de una manera diferente el que sea aceite no significa que te va a dejar la piel grasosa al contrario lo que va a hacer es que te va a hidratar y que a la hora de que tú pases la cuchilla si es que te rasuras con rastrillo te afeitas con rastrillo de una manera más suave que debemos tener en cuenta antes de rasurarnos los caballeros yo me rasuro diario entonces diario me tengo que lavar la cara antes de rasurar porque porque si no lo que estaríamos haciendo es como que remover ya de las partículas pues sucias que tenemos aquí la piel en mi caso si no me lavo la cara se me ve muy grasosa este en fin es como que si quedara aquí lado lo sucio y lo único que hacemos es ponernos encima esto y el rasurado no es igual entonces los invito a que ven en el vídeo que voy a poner por aquí este como lo lo fui haciendo me lave la cara primero después con la cara con los con las mejillas húmedas coloque el óleo para afeitar tuve que aplicar un poquito y si una buena cantidad porque estamos acostumbrados a que hay a que tenga mucha espuma este no hace mucho espuma menos que te pongas mucho o que si esté muy húmeda la piel eso ya lo probé en las en las ocasiones que posteriores en las que lo usé en la primera primera creo que usé muy poquito y mi cara no estaba tan húmeda cuando lo hice ya con la cara más húmeda y con un poquito más de producto la verdad es que te deja la piel muy 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 suave combinado con que te lavaste la cara con que usaste tu ilusión astringente y tu hidratante o el bálsamo para afeitar la verdad es que te queda muy 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 suavecita no te irrita no te deja grasoso tampoco te la seca entonces me pareció que es un muy buen producto me gustó más que las cremas para afeitar si si me gustó más que la crema para afeitar por por el tema de que como yo me rasuro diario necesito algo que no me lastime tanto la piel no es que las otras sean malas pero en este caso me pareció que me resulta menos agresivo al rostro usar esto de una manera diaria el precio está en 202 si no me equivoco en el ciclo 8 vienen que ir con unos jabones me parece una buena inversión entonces porque de pronto el precio nos puede causar un poquito de estragos ahí porque lo pueden considerar muy caro pero creo que vale mucho la pena así que se los recomiendo mucho recomienden los y son consultorios recomiendo a sus clientes hombres este si tienen clientes mujeres pues recomienden solo para su pareja a sus esposos sus hijos así que ya saben el óleo para afeitar una muy buena opción para el rasurado de los cabelleros así que si les gustó este vídeo denle like denle manita arriba aceptó comentarios de todo tipo sobre natura si tienen alguna sugerencia de tema recuerden que lo pueden hacer trato de contestar todos los comentarios que me hacen y pues bueno compártanlo con quien ustedes quieran en sus grupos de facebook de whatsapp con sus consultores con sus clientes esto es el consultor natura yo soy héctor y hasta natura yo soy héctor y hasta